¡Primero de Caraché, Guanajuato! ¡Como el hito! ¡Como el hito! ¡Como el hito! ¡Vamos a ver este brazo! ¡Vamos a ver este segundo brazo de atrás! ¡Ese es todo el brazo de la mano! ¡Ese es el brazo de Puchuca de Benito Guerrero! ¡Ese es todo el brazo de la mano! 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 ¡Vamos a ver este mismo brazo! ¿Quiénes están sufriendo? ¡Esperándonos! 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 ¡Ataquenquiles en la puerta! ¡Ataquenquiles en la puerta! ¡Esperándonos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, señores y señores, este torazo acaba de derribar una de las grandes murallas del Can...